Continuamos con el quinto vídeo del ejercicio 10, del proyecto final del curso de Neuro Redeveloper. Bueno, ya nos habíamos quedado que cada vez que yo le doy a muestra gráfica, ya obtengo los datos, ya convertidos, lee el fichero CSV que tenemos guardado y me devuelve un mensaje por cada línea del fichero CSV, donde tienen los datos, pero principalmente en payload, time stamp, CPU, memoria y temperatura. Lo que espera recibir para pintar esos datos en el nuevo chart es los datos en esta forma, un topic, temperatura, payload el dato y el time stamp, así que vamos a hacerlo. Con el nuevo change le estoy diciendo que el topic sea temperatura, el time stamp sea payload.timestamp y el payload, que antes es un objeto, directamente solo va a ser la temperatura, así que ahora solo estoy mandando el dato de la temperatura. Voy a coger, lo voy a pasar aquí al mensaje para que lo veáis y además lo voy a mandar a temperatura. Hago un deploy y ahora le digo muestra gráfica y ya veis como ahí me está mostrando desde la 7 y 48, que es la última vez que hemos reseteado, ahí tenéis la gráfica de la temperatura. Hasta las 7 y 53, que ese es justo el dato que hemos mandado ahora. Si limpio la gráfica, ya veis que la limpia y muestra gráfica, vuelve a leerlo otra vez, ya veis que le cuesta un poco. Aquí obviamente si tuviera muchos datos no sería la forma más adecuada de hacerlo, pero se puede recoger todos los datos. O incluso si lo estáis guardando y luego queréis obtener o reiniciáis o luego queréis continuar, pues simplemente mandándole de nuevo los datos los actualizaría en tiempo real, pero recojo los antiguos. Veis, 19, 43, 42 y sin limpio gráfica y ahora ya veis que se dan, hay 54, que ya hemos pasado a las 7, 54, 52, 53 y 54. Ahí lo tenéis con los últimos datos, 54, 03, que es justo el último dato que ha cogido. Ya lo tenéis. Si veis aquí los datos, vamos a ver, aquí estáis, pues veis ya, hola, madre mía. Aquí hay un montón de datos, vamos a hacerlo otra vez. Limpia gráfica, muestra gráfica y ahí vemos los datos que está mandando. Vamos a ver, está mandando los datos y me los debería mostrar aquí, ahora, ahí están. Todos los datos, todos los datos. Ya veis que es, pelo a 58, topic y la temperatura y me coge justo la hora a la que se ha grabado los datos. Es más, si yo ahora inicializo el fichero, ok, me ha borrado el fichero, limpio la gráfica, muestra gráfica, solo tiene un dato. Voy a limpiar la gráfica, la muestro otra vez, ya tendrá dos datos o tres datos. Limpio gráfica, muestra datos, ya va rellenando, ya inicializa el fichero. Así que vamos a hacer lo mismo, pero con las, para el resto, voy a borrar esto, para el resto, pues nada, simplemente copiar. Vamos a ver, control C, control V, control para la CPU y para la memoria. Los uno todos y en este caso el dato es msg. Este punto, aquí será CPU, CPU y CPU, CPU y como no me acuerdo como se llamaba el otro dato, lo inyecto y se llamará memory. Ahora me ha mandado un montón de datos, voy a limpiarlo otra vez, vamos a ver. Ahí está, estoy leyendo el fichero. Ah, bueno, es que además lo manda, vale. Pero no, se llama memory. Así que vamos aquí, vamos a dashboard y le voy a decir que el payload es el dato de memory. Ahí está, payload memory, yo creo que ya está. Y una CPU, una memoria y ya deberían verse las tres gráficas. Ya llevamos unos cuantos datos recogidos, desde que lo hemos reinicializado, limpio a gráfica, muestra gráfica. Ahí tenéis. Y ya tenemos los datos de CPU, memoria. Si limpio la gráfica, me limpia las tres gráficas, muestra gráfica. Y ya tengo los datos de memoria y CPU en gráfica. Así que lo último que nos queda, ya para el último vídeo, es cómo cuando leo la idea a este botón, me mande un correo electrónico con un fiche que me lea el fichero CSV y me lo ponga como un fichero adjunto. Así que tengo el fichero adjunto. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.